Rodillas se doblan, en cualquier dificultad, la tuya también al final se van a doblar. Dios está buscando gente que busque tizón incendido, gente de candela que busque gente de candela, hay gente que está apagada porque su ambiente está apagado, pero cuando dos tizones se juntan, cuando dos gentes de Dios se juntan, ay Dios mío Padre, es que donde hay dos otros, dice, ay Dios mío que invoquen su nombre, ahí está Él. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida, tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días, síguenos en nuestras redes, Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Dios te bendiga, que Dios bendiga esa audiencia preciosa, maravillosa, de Excelencia Cristiana Televisión, que como siempre se da cita aquí en tu espacio de posicionadas, y te habla como siempre tu hermana y amiga Cindy Jaques, y hoy, hoy tenemos una invitada muy especial, una pastora que porta con una palabra poderosa de parte de Dios, rápidamente yo dejaré que ella se presente a la audiencia de Excelencia. Dios te bendiga, mi nombre es Rosanna del Jesús, aleluya, y estamos aquí hoy con el propósito de que seas bendecido de parte de Dios, recibas una palabra de poder para tu vida, aleluya. Amén, gloria al Señor, aleluya, y como siempre, nunca estoy sola, sino que siempre me acompaña una compañera, una muchacha de poder, de fuego, aleluya, rápidamente yo dejaré que ella se presente a la audiencia. Aleluya, Dios te bendiga, Angelina Almonte, gloria al Señor, mantente conectado para que puedas recibir esta palabra de parte de Dios. Amén, gloria al Señor, pues rápidamente vamos a pasar a la pastora, para que ella ve como Dios le ha puesto en su corazón. gloria a Jesús, aleluya, Dios es maravilloso, y yo sé que para este tiempo el Señor ha escogido hombres y mujeres guerreros que no se dan por vencidos, sino que siempre están a la disposición, aleluya, de la obra. Y quiero esta palabra en este día hacer énfasis en el libro de Jueces, capítulo 7, el verso 16, aleluya. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y repartiendo los trescientos hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como yo hago, y es aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los cien hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los sentinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y si estuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento, entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Señor, damos gracia en este día, Padre, por esta palabra tan poderosa que tú has provisto para nosotros, Espíritu Santo de Dios. Pedimos que bendiga nuestras vidas de una manera poderosa, Señor. Aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a estar hablando en este día, amados, bajo el tema Un Guerrero Aprobado por Dios en Frente de la Batalla. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Guerrero Aprobado por Dios. Tener la aprobación de Dios es algo muy valioso. Tener la aprobación de Dios para lo que sea que hagamos, donde quiera que nos dirijamos, aleluya, es algo maravilloso. Porque la aprobación de Dios nos califica, aleluya. Pero cuando hay algo que Dios desaprueba, estamos descalificados completamente. Igualmente, gloria al nombre del Señor. Y un soldado, un guerrero que Dios aprueba, es aquel que Él ha diseñado conforme a su corazón. Posiblemente no te sientas alto, gloria al nombre de Jesús, para pelear alguna batalla. Pero sí, Dios ya te ha calificado para que puedas hacer frente a la guerra que estás. Aleluya. Están peleando en este momento. Sí, sí. Un guerrero aprobado por Dios. Oye, el guerrero número uno, aleluya, según el hebreo, aleluya, que quiere decir Señor de los ejércitos, es Jesucristo. Aleluya. Así que seón, gloria al nombre, sebaot, gloria al nombre del Señor, aleluya. Es decir, que el Señor es Dios de los ejércitos, el cual pelea por los escuadrones de su pueblo, Israel. Y Él está peleando tu batalla. Él va al frente siempre de la batalla. Gloria al nombre del Señor. Y todo el que el Señor permite que vaya al frente, es porque tiene buena capacidad de resistencia, para poder soportar los dardos del maligno. Porque no todo guerrero está aprobado para ir al frente de la batalla. Gloria. Aleluya. Y si el Señor te ha permitido ir al frente, oh, gloria al nombre del Señor, es porque Él va contigo como poderoso gigante. Y sabe, algo pasó con Gedeón. Gedeón sencillamente llegó el momento en que él creía que no tenía la capacidad. Cuando Dios lo llama, le dice, oye, hombre esforzado y valiente, Jehová está contigo. Santo, aleluya. Y Gedeón le dice, pero ¿cómo que Jehová está conmigo? ¿Y por qué nos ha sobrevenido todo este mal? ¿Por qué el pueblo tiene que estar siendo atribulado, aleluya, por la condición, aleluya, del pueblo enemigo? Madian, nos están, nos están oprimiendo, se están llevando nuestros cosechos. Después que cosechamos, entonces ellos se adueñan de lo nuestro. Pero posiblemente tú estás mirando derrota a tu alrededor. Aleluya. Y tú digas, pero ¿y por qué tanta pérdida? Aleluya. Pero ¿y por qué no se me posibilitan las cosas? ¿Y por qué tantas imposibilidades? El Señor te dice en el día de hoy, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. No te lo temas, no te amedrentes, gloria al nombre del Señor, porque Él va a pelear esta batalla contigo. Aleluya. Aleluya. Y Gedeón rápidamente dice, entonces vamos al procedimiento. Yo voy a probar si es verdad que Jehová está contigo. Oye, no importa la manera que tú busques para probar si Dios está contigo. Si Él dijo que está contigo, Él te va a respaldar donde quiera que te envíes. ¡Aleluya! Y Gedeón rápidamente, aleluya, después de un proceso claro, donde Él probó a Dios por medio del vellón, si amanecía mojado, si amanecía seco, gloria al nombre del Señor. El Señor le provee un equipo de hombres para que vaya con Él a pelear la batalla. Tenía 32 mil hombres. Pero ¿qué iba a hacer Gedeón con todos esos hombres? Posiblemente era minoría delante de la cantidad de gente que tenían los madianistas. Pero el Señor entendía que 32 mil era mucha gente. Posiblemente tú te sientes, ¡Aleluya! que lo que tienes es poco para poder actuar en este tiempo. Pero Dios te dice, óyeme, lo que yo te he dado es suficiente para que tú puedas pensar. ¡La herramienta que tú tienes es la necesaria para que tú puedas ser frente a la batalla! ¡Gloria al nombre del Señor! Y el Señor dice, ¡Oye Gedeón! Dile que todavía son muchos ellos. Que el que quiera, ¡Aleluya! Rendirse, el que quiera irse a su casa, lo puede hacer. Quedaron 22 mil. Luego más adelante dice, ¡Oye! Yo los voy a llevar a las aguas y allá los voy a probar. ¡Aleluya! Después que había 10 mil. Y allí con 10 mil hombres los llevó a las aguas. Y le dijo, el que lame el agua como lame a un perro, ese es el que yo habré escogido. Pero el que se lleve a la boca el agua, ese yo no he escogido. ¡Wow! Y dice que te quedaron solamente 300 hombres. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y con esos 300 hombres, Dios le dijo a Gedeón, con ellos te doy la victoria. Porque Dios no es Dios de muchos. ¡Aleluya! Sino que Él es Dios de excelencia. Lo que Dios va a hacer contigo es poderoso. No importa que tú no sientas la suficiente preparación. Porque el que Dios llama, Él capacita y califica. ¡Oh, gloria al nombre del Señor! Así es que Él no te va a mandar a la guerra solo. No te va a mandar sin almas. Él va a utilizar la herramienta necesaria. ¡Aleluya! Para que tú puedas vencer. Y usted diga, pero pastora, diría, pero pastora, ¿y por qué fueron las herramientas que el Señor le dio a Gedeón? Para que puedas hacer frente con solamente 300 hombres a un campamento enorme. ¡Gloria al nombre del Señor! Sí, esas eran las herramientas necesarias para la victoria. ¡Oh, gloria al nombre del Señor! ¡Sabe que Dios te ha capacitado con la herramienta de la oración, de la búsqueda! ¡Aleluya! Y hay personas que en este tiempo han perdido ya. ¡Aleluya! Han dejado de utilizar ese tipo de herramientas. No las dejes de lado. Porque esas son las que te van a llevar a la victoria. ¡Aleluya! La oración y la búsqueda es la que te va a dar la victoria en todos los procesos y las situaciones adversas de tu vida. ¡Ah, no, pastora! Es que ya esta generación no busca a Dios como lo hacía la anterior. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Necesita gente de altar. Este es el tiempo en que Dios necesita personas que no se rindan y que provoquen más en Dios. ¡Aleluya! Este es el tiempo de aquellos que han dejado. ¡Aleluya! Lo normal de Dios, el mover de Dios, vuelvan a utilizar porque esa es la presencia que te va a dar la victoria donde quieras que tú vayas. ¡Oh, gloria al nombre de Jesús! ¡Edeón, no te creas con poca valentía! ¡Aleluya! Porque tú eres lo que Dios ha dicho que eres. ¡Sí, sí, sí! ¡No tengas amedrentes! ¡No tengas temor! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria al nombre de Jesús! ¡No tengas pánico por la multitud que tú veas! Porque Dios te va a dar la fortaleza para que puedas vencer. ¿Y sabes qué? Hay una palabra que me llama la atención. Que en una ocasión se le dijo esos gigantes que ustedes ven ahora, al pueblo de Israel, nunca más para siempre lo volverán a ver. ¡Aleluya! Las oposiciones que tú estás mirando en el tiempo presente, óyeme, no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¡Sí! ¡Aleluya! Hay una presencia de Dios. ¡Aleluya! 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 ¡Que tú portas! ¡Que aunque vengan las artimañas de las tinieblas, no van a detener el propósito de Dios. ¡Santo! ¡Oh, gloria a Dios! No lo pueden detener. ¡Aleluya! 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 Iba a pelear una guerra, iba a pelear una batalla, pero Gedeón entendía que no eran los armamentos que él necesitaba. ¡Aleluya! Él necesitaba la guianza y la aprobación de Dios. ¡Aleluya! Y eso no solamente lo entendió Gedeón. Hubieron muchos hombres que entendieron esto. Dice la palabra de Dios que en una ocasión, David, gloria al Señor, ¡Aleluya! Había perdido todo. Sus mujeres se la habían secuestrado. Habían acabado con todo lo que él tenía, con su campamento. Pero dice la Biblia que David le dijo a aquel sacerdote, pásame el efob y yo me lo voy a poner y voy a consultar a Jehová para yo recibir la aprobación del Padre. Y dice la palabra que cuando David recibe esta palabra, dice la Biblia que David le dice al Señor, Señor, ¡Aleluya! Aún en medio de mi dolor, tú quieras que yo me levante y vaya a pelear. Y dice la Biblia que Jehová dijo, levántate y vete. ¿Por qué? Porque hay personas que para ganar una batalla lo único que necesitan es que Dios esté en el asunto. ¡Oh, mi alma adora la gloria de Dios! Porque en estos tiempos estamos mirando personas que se están levantando ellos solos y la gente que se levanta sola no puede ganar. Porque en este asunto el único que da la victoria y el que me dice la Biblia a mí que nunca he perdido una batalla es Jehová de los ejércitos. ¡Oh, mi alma adora la gloria de Dios! Y lo que está pasando en estos tiempos es que hay gente que está caminando sin dirección de Dios y el que camina sin dirección de Dios se está cayendo. El diablo le está entrando a palo pero Gedeón entendía algo y dijo, espérate, yo no puedo caminar sin la dirección del Padre. Yo necesito que él esté aquí porque el que anda pegado del Padre nunca pierde una batalla. Y Gedeón entendió esto por eso. Antes de Gedeón buscar fuerza de hombre primero empezó a buscar ¡Ay, Dios mío, Padre! Empezó a buscar la dirección que saliera de la boca de Dios. ¡Aleluya! Dice la Biblia ¡Aleluya! que Gedeón ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Lo primero que hizo fue poner señal para que no solo oye, él sabía que Dios estaba con él pero él quería no solamente saber que Dios estaba con él sino que él quería saber que Dios caminaba que Dios iba que Dios lo direccionara hay personas que piensan pastoras que porque sienten a Dios que porque danzan que porque hablan en lengua ya los demonios tienen que caer ya ellos tienen ya la victoria en su mano ¡Gloria a Dios! y Dios lo que está es buscando de ti que tú te dejes guiar por su presencia ¡Aleluya! Lo que Dios está buscando de ti es que tú cedes el control de tu situación ¡Gloria a Dios! y entiendas que el único que puede abrir y cerrar puertas es Jehová de los ejércitos ¡Aleluya! Dice la palabra de Dios que Gedeón se levantó ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! y empezó a poner Señor Jehová le dijo mira esa gente para derrotar a los madianitas son demasiadas porque a veces Dios tiene que despojarte de tus propios recursos para que tú empieces a caminar bajo los recursos espirituales hay gente que cree que está parada por el trabajo que ellos tienen porque fulanito le manda porque perencejo lo ayuda pero hay gente que todavía no ha aprendido a que su dependencia tiene de Jehová de los ejércitos por eso Jehová mucha gente tiene que quitar a la gente de al lado y decirle tengo que dejarte solo para que tus ojos se fijen en mí Dios mío Padre Santo hay personas que tienen que empezar a depender ¡Oh gloria a Dios de los recursos del cielo! Dios mío y tarabazona Dios el mismo Dios le dijo despídeme de tú a esa gente porque son demasiado hay gente que tú tienes que sacarlas de tu vida hay ayudas que no son ayudas oye bien esto hay ayudas que vienen para estorbar el propósito de Dios hay comodidades hay cosas que llegan a tu vida y tú dices pero esto me hace sentir bien pero esto está bien pero esto es una bendición mentira no es ninguna bendición es el diablo que se está metiendo para que la mano de Jehová no se manifieste algo que Jehová le dijo a Gedeón le dijo si yo dejo que que ustedes suban con toda esa gente entonces la gloria no será mía porque hay cosas que Dios está permitiendo en tu vida para que tú entiendas que la gloria le pertenece a Dios para que tú entiendas que cuando los médicos dicen que no para que tú entiendas que cuando las puertas se cierran hay alguien que tiene la chave que abre toda la puerta avasalla Dios está hablando con gente aquí que tienen que desbogarse de los recursos de la tierra y empezaron con esfuerzo los recursos del cielo dice la Biblia que Gedeón le dijo a esta gente bueno señor pero como me despido el señor le dijo bueno pues entonces tú vas a dejar gloria a Dios aleluya que ellos beban del agua de ese río y la gente que tú veas que se arrodilla y beba del agua gloria a Dios van a haber dos grupos los grupos de los que se arrodillan y toman el agua y los grupos de los que se mantienen de pie y solamente toman el agua con la mano ¿sabes qué? que Dios le dijo a Gedeón la gente oh gloria a Dios que tome el agua de las manos y la lama esas son la gente que van contigo porque Dios no puede estar con gente que se le arrodille al diablo abasata al abasanta tú no puedes caminar con personas oh mi alma adora a Dios que cuando venga el primer viento ellos se le arrodillan el viento tú tienes que caminar con gente que se mantenga de pie oh mi alma adora a Dios aleluya porque si tú tienes que estar de pie tú tienes que tener columnas Moisés entendió esto y cuando las manos se le empezaron a caer a Moisés dice la palabra de Dios aleluya que vino Aarón y dice la Biblia que empezaron a levantar su mano porque Dios está buscando gente que camine con gente que esté prendida Dios está buscando gente que camine con gente que vayan en la misma visión cuando te rodea de personas que no tienen tu visión cuando te rodea de personas que sus rodillas se doblan en cualquier dificultad la tuya también al final se van a doblar Dios está buscando gente que busque tizón incendido gente de candela que busque gente de candela hay gente que está apagada porque su ambiente está apagado pero cuando dos tizones se juntan cuando dos gentes de Dios se juntan ay Dios mío padre es que donde hay dos otros dicen ay Dios mío que invoquen su nombre ahí está él ahí está el león de la tribu de Judá salaba salaba santa ando mi impresión fuerte de Gedeón es que Gedeón se dejaba direccionar hay líderes en estos tiempos que las batallas la están peleando piensan que porque tienen muchos recursos ellos van a ganar muchas batallas pero así como tienen muchos recursos están carentes de dirección de Dios y Dios está buscando no gente que tenga mucho porque Dios se mete donde no hay nada ay Dios mío padre santo la gente que no tiene nada es la gente que Dios mira por eso él dice yo soy el que le doy fuerza al cansado y yo soy el que multiplico al que no ay Dios mío padre santo al que no tiene nada y tú estás diciendo pero de la nada de la nada saca algo sí porque el Dios que yo conozco la tierra estaba desordenada y vacía pero había un espíritu de Dios que se movía ay Dios mío padre sobre la faz de las aguas y en esta hora hay una palabra que viene para alguien déjate direccionar sí señor Gedeón se dejó mover por el poder de Dios y cuando se levantó dice la palabra de Dios aleluya que Jehová le dijo esa gente despídemela y esta pruébamela y Gedeón no estuvo ni mirando carita ni diciendo pero fulano me cae bien pero es que yo soy con pinche de él yo hago coro con él porque hay gente que quiere mantener personas en su vida que son atrasos espirituales que son gente que no es contigo que van a pelear ay Dios mío hay una dirección de Dios que está viniendo a ti te está diciendo cuáles son la gente loca que Dios tiene para que peleen cuáles son la gente que anda en el ay Dios mío en la línea tuya hay gente que Dios le está diciendo hay gente que tiene que despedirla hay gente que le tiene que decir conmigo tú no vas a pelear esta guerra hay gente que tiene que decirle despégateme ay Dios mío Padre Santo despégateme porque tú no estás en mi propósito yo no te vi en mi visión ay Dios mío Padre Santo esta era vasalla algo que tenía José es que dice la palabra de Dios que José soñaba pero la gente que empujaron a José aún los que fueron sus enemigos estaban en su visión ay Dios mío Padre lo que Dios te está diciendo a ti en esta hora ten cuidado porque si no está en tu visión tú no puedes caminar con esa gente aunque te haga no te haga la guerra si no está en tu visión oye no proviene de Dios hay Gedeones que tienen que dejarse dirigir por Dios Dios está buscando Gedeones porque nunca fue Gedeón quien guió siempre fue Jehová eso es lo que Dios está buscando de un líder que él se rinda que diga aquí se hace no lo que yo sienta yo no predico por tirar puya ay 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 yo no predico para que el pueblo se sienta bien yo predico una palabra que viene de arriba ay 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 a la baja ay 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 mi boca no es mi boca mis manos no son mis manos mis pies no son mis pies aquí se hace lo que diga Jehová Dios mío que es santo que es esto Padre de la gloria wow wow esto está tremendo gloria a Jesús me llama la atención esta historia porque dice la Biblia que él empezó con 32 mil gloria al Señor y sabes que me llama la atención yo dije pero ven acá Señor porque tú no le dejaste esos 32 mil porque el pueblo de Madian era muy grande dice que cuando ellos se recostaban era como langosta era como sin número gloria a Jesús pero yo quiero que alguien entienda esta palabra y es que muchas veces tú vas a empezar gloria a Jesús con una cantidad pero tú vas a ver que se te van a disminuir ¿por qué? porque Dios anda buscando gente que no tenga ropa pero que sí tenga armadura aleluya que hay gente que está en grupito y que déjame buscarlo porque me cae bien gloria al Señor porque está así porque tiene muchos seguidores pero no porque es un guerrero en la intimidad aleluya gloria a Dios en una ocasión me llama la atención dice Moisés mira si tu presencia conmigo no va yo no me muevo o sea él dice sin tu aprobación yo no me voy a mover o sea me gusta lo que hizo Gedeón que él puso señal o sea antes de él caminar antes de él moverse él puso señal él entendía que no era por su fuerza él entendía que no era por su recurso que no era por lo que él tenía gloria al Señor sino por el respaldo del cielo gloria al Señor gloria a Dios Dios mío hay alguien que tiene que decir Señor si tú no me mueves yo no me voy a mover y hay mucha gente que se aprovechan en tu momento de opresión en tu momento que tú haces un poquito desesperado el enemigo te manda gente para que tú sueltes para que tú digas aleluya muévete así porque tú tienes los recursos tú sabes que tú tienes que decirle no, 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 no yo no me voy a mover así sino como Dios me dirija sino como el Padre quiere que yo camine gloria al Señor wow alguien tiene que entender esta palabra gloria a Dios gloria a Jesús en una ocasión se encontró Eliseo y el criado gloria al Señor y dice que los rodearon aleluya el pueblo de Israel el pueblo de aleluya gloria al Señor y dice que los rodearon y él dijo Padre mío ¿qué haremos ahora? y él le dijo oye Señor te ruego que abra sus ojos para que él pueda ver más son los que están con nosotros que los que están en contra y tú estás en una situación donde tú no ves mucho pero más son los que están contigo en el Espíritu porque en un momento Dios tiene que quitarte gente para ponerte ángeles porque si Dios no te quita gente la gente se lleva la gloria amén gloria a Dios tú estás empezando un proyecto y tú sabes lo que pasa que los mismos personas que están ahí te dan evidencia de que si se van a coger la gloria o si se la van a dar al Señor aleluya amén gloria a Dios aleluya pero hay gente rara que se me están acercando que se me están acercando que se me están pasando aleluya tú piensas que hay enemigos que le están pillando pero Dios que le está poniendo lo que tú piensas que no es eso es delante de Dios sí, sí gloria a Dios lo que tú piensas que no es ay Dios mío y tú dices pero se le ve como que no es guerrero se le ve como que no ora se le ve como que no ayuda es que tú estás viendo algo tú estás viendo una apariencia pero Dios está mirando en lo más profundo del corazón y hay gente que no pintan muchas cosas pero tienen algo tremendo de parte de Dios por eso que hoy en día podemos ver mucha gente descalificado gloria al Señor y esa gente que son descalificados pues Dios arma un grupo Dios saca un pueblo de adentro de un pueblo aleluya un pueblo guerrero de adentro de un pueblo para llevarlo aleluya una asignación para llevarlo a la guerra gloria al Señor y son personas que se han mantenido en pie aleluya son gente que no han soldado la toalla han tenido muchas oportunidades de abandonar y le han dicho al diablo yo no me voy a abandonar yo no voy a abandonar porque el cielo me aprobó y si el cielo me dijo que yo voy a ganar gloria si, si, si wow Dios mío santo voy a seguir hacia adelante en el nombre de Jesús gloria a Jesús oh porque cuando Dios te da una palabra cuando la palabra Dios te la da gloria al Señor viene con un cumplimiento viene con un respaldo tú empiezas a ver en el momento gloria a Jesús de que es Dios que te está dirigiendo aleluya aleluya Dios mío Espíritu Santo que es esto que está fuerte aleluya cuando tú empiezas a caminar en base a esa palabra que Dios te dio tu beso el respaldo de Dios aleluya y tú dices para donde que yo estoy entrando estoy sintiendo como la guerra la opresión al principio tú vas a ver que Dios está contigo gloria a Dios que están llena de polvo esas armaduras están guardadas saca la armadura de donde tú la tienes y empieza a usarla como Dios te dio empieza a usar lo que Dios te entregó gloria gloria a Dios aleluya en tu mano van a llevar en tu mano derecha van a llevar una trompeta y en la otra mano van a llevar aleluya una vasija con una té ardiendo oh gloria al nombre del Señor y si te das cuenta la trompeta es símbolo de adoración es símbolo aleluya de refrigerio espiritual de celebración pero si te das cuenta también la vasija somos nosotros simbólicamente y debe de estar llena de la presencia del aceite de la unción del fuego del Espíritu Santo gloria al nombre del Señor aleluya así es que lo que te van a acompañar a ti son la gente calificado hay una palabra que me gusta y que dije días atrás y la repito aquí aleluya y es que Dios une ministerio Dios aparta de ti todos aquellos que Él entienda que no te van a ayudar hay gente que te va a servir de carga de obstáculo en el camino y tú te preguntas óyeme pero fulano me ayudaba bien fulano te estaba sirviendo de obstáculo porque Dios quiere enseñarte algo a ti y tú tienes que aprender a depender más de Él fulano en ese momento lo que estaba haciendo era el trabajo más fácil pero Dios quiere que tú suertes óyeme y deje de lado deje de lado tú suertes todos aquellos que a simple vista tú creen que son lo que Dios ha probado para que estén a tu alrededor aleluya porque Dios llama gente aleluya que sean acorde a tu ministerio y la coloca de tu lado aleluya así que cuando tú sientas como que ya perdiste la ayuda de fulano porque fulano era el que iba conmigo era mi canchanchan aquí no hay canchanchan aquí hay propósito así que no te sientas muy protegido si tú sientes que la herramienta que tú tienes no es la necesaria ¿sabes cuál es la herramienta? la que te dará la victoria que empiece a pronunciar victoria empiece a sonar tu trompeta toma tu alba toma tu armadura vístete aleluya empieza a meter el fuego del Espíritu Santo en tu vasija en tu vida y di aquí manda Jehová y lo que Jehová diga eso se va a hacer oh gloria al nombre de Jesús ¿saben por qué? porque Gedeón fue a la batalla pero allá en la batalla ellos no necesitaron una espada para pelear y defenderse oh gloria al nombre de Jesús fueron a la guerra pero hay algo que pasó antes de yo ir a la guerra y fue que Dios le confirmó porque a medianoche la noche antes cogieron para donde estaba el campamento y encontraron allá a uno de los enemigos haciendo un sueño que tuvieron y fue que había un pan de cebada que pasaba por encima de la tienda del campamento y lo derribaba Jehová te revela cuando te va a dar una victoria y el Señor aleluya rápidamente él le dijo Gedeón le dijo óyeme esto quiere decir que la victoria está en nuestra mano ¿sabes por qué? porque sus mismos enemigos dijeron esto no es más que la espada de Gedeón aleluya en contra nuestra hay victoria de Dios y el diablo ya empezó a oler por eso tú sientes oposición muchas veces porque fue que ya empezó a zarandiar porque está oliendo que viene una victoria que se aproxima para ti y viene algo bueno de Dios y él te está haciendo la contra él te está haciendo la guerra porque está mirando que lo que hay depositado en ti es un instrumento poderoso de honra para la gloria del cordero a la lucha o gloria al nombre del Señor el hombre y la mujer de Dios de este tiempo tiene que portar revelación para saber cuando vienen los ataques cuando el enemigo se te quiere poner como cómplice la Biblia dice que él se viste como ángel de luz para engañarnos con su astucia porque es un enemigo muy astuto aleluya y ágil pero el Señor te ha dado todas las herramientas para que pueda vencerlo así que utiliza tu vida como instrumento y mete el fuego de Dios el fuego del Espíritu Santo aleluya y empieza a sonar y a proclamar victoria porque sabes hay algo muy poderoso el Señor te va a revelar donde tú tienes que moverte y como tienes que hacerlo en un momento determinado hubo un pueblo que necesitaba también victoria el pueblo de Israel y sabes que Josafat aleluya consultaban consultaban y decían pero y que es lo que está pasando el ejército enemigo decir que es lo que está pasando que lo mínimo que se dice en este campamento ya el campamento enemigo lo sabe y alguien le dijo no lo que pasa es que allá está el profeta allá está el profeta de Dios que lo mínimo que se dice en la reclamada más secreta y el Señor lo manifiesta ya yo quiero decirte que cuando viene una victoria viene tu enemigo antes de pero el Señor te revela cuáles son sus artimañas para que tú puedas vencerla aleluya así es gloria al Señor aleluya poderosa palabra realmente esta ha sido una palabra de poder y yo sé gloria al Señor aleluya que esta palabra ha sido de mucha bendición porque hay personas que necesitan entender lo que Dios está diciendo que de hoy necesitan levantarse pero no levantarse por levantarse sino bajo la dirección de Dios amén yo quiero pastora que en esa misma comunión usted leve una oración por esa audiencia amén para que sea bendecida en el nombre poderoso de Jesús gloria a Dios gracias espíritu santo de Dios te doy en este día padre amado por esta poderosa palabra Dios mío de esos guerreros y guerreras que están ahí Dios mío en este momento conectado padre amado de aquellos que tú llamaste y aprobaste padre aquellos que se estaban rindiendo estaban a punto de soltar la toalla en este momento Dios mío yo te pido que tú le vistas de autoridad y de poder aleluya que ellos puedan entender Dios mío que su vida es un instrumento en tus manos que necesita aleluya como dice tu palabra que el fuego alderá continuamente en el altar y no se apagará oh espíritu santo porque si perdemos la conexión de tu presencia de tu espíritu perdemos todo señor pero si nos mantenemos pegados a tu directriz seremos Dios mío guerreros aprobados por ti Dios mío que siempre vamos a tener la victoria donde quiera que tú nos envíes fortalece y bendice cada una de esas mujeres y de esos hombres esos jóvenes señor que en este tiempo tú le has llamado y nosotros somos testimonio vivo para decirle que se puede avanzar que se puede seguir y que el llamado no lo podemos dejar por el suelo que hay que aprovecharlo aprovechar nuestra juventud aprovechar nuestros días aleluya sirviéndote a ti como guerreros aprobados muchas gracias espíritu santo de Dios aleluya Dios te bendiga y Dios te guarde aleluya 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 tremenda palabra la que hemos recibido a través de esta pastora gloria a Dios yo te pido por favor que esta palabra la tesore la guarde en tu corazón también te invito a que compartas este video compártelo con alguien más para que su vida sea bendecida suscríbete a tu canal excelencia cristiana televisión y a tu canal de posicionada estuvo contigo tu hermana y amiga Cindy Jaques y también Angelina Almonte y también pastora Rosana del Jesús aleluya Dios te bendiga Dios te guarde y chalón excelencia cristiana televisión tu canal de conexión con Dios de intimidad y avivamiento para tu vida tú que esperas liberación sanidad y manifestación de la presencia de Dios esta es tu plataforma un canal que transforma cada segundo en revelación ministrando la palabra de Dios todos los días síguenos en nuestras redes excelencia cristiana televisión esta es tu plataforma